Antes de meternos con Unión, hay un santafesino, jugó mucho tiempo en Liga Santafesina, no alcanzó a dirigir a un equipo acá de Liga, se fue siempre a trabajar afuera, trabajó creo que en algún momento por Chile, fue de la mano de Javier Torrente, a trabajar en algunos lugares, estuvo también con Vivas, en la escuela de Bielsa, exactamente, bueno. Se fue a Perú, a seguir su carrera en Perú, hoy es uno de los encargados del Sub-20, del seleccionado Sub-20 de Perú, está haciendo una especie de reestructuración del fútbol formativo de Perú, dialogamos con él, es Fernando Nogara, el técnico santafesino decía que está haciendo muy bien las cosas en el Sub-20 de Perú. Teléfono 455-5343. Pescadería Alexis, gran variedad en pescados frescos de río, mar y mariscos. Única dirección, Avenida Galicia 1199. Envíos a domicilio al 4690989 o al 4989. Pescadería Alexis, toda la confianza. Sí, es una iniciativa que junto con Daniel Amet, con la persona que trabajo, le ofrecieron la coordinación de todas las juveniles de Perú, en este caso me toca conducir la Sub-20, bueno, es una experiencia nueva, linda, transformar un poco el fútbol peruano que hace mucho tiempo necesita reestructuración, necesita formar las bases para competir a nivel internacional. Más allá de que hay una diferencia muy grande, aquí cuando tomó Peckerman, con un proyecto relativamente novedoso para el fútbol argentino, tuvo que reestructurar un montón de cuestiones. ¿Te toca hacer algo parecido y ya comenzar, además de ser el seleccionador, reestructurar algunas cosas? Sí, es una tarea amplia, y estamos reestructurando la forma de competencia. En realidad todas las bases del fútbol peruano, hay 4 o 5 equipos que tienen la estructura del fútbol juvenil, y el resto que compite en primera división no la tiene, entonces hay que formar, guiar, acompañar, y desde la federación apoyar para que se reestructure todo el sistema. Si tenés que comparar al fútbol peruano en inferiores con algo del fútbol argentino, ¿con qué lo compararías? Es muy difícil porque por ahí no se entiende, pero yo te comentaba hace un rato, fuera de cámara, que la Liga Santa Fecina está más organizada, con sus deficiencias y sus limitaciones, más organizadas que el fútbol peruano profesional, porque tienen de primera división hasta novena. Allá son un poco los clubes que compiten en primera división, que tienen estructura desde primera hasta novena división. Tienen en primera reserva los clubes de provincia y no tienen más forma de captar jugadores. Entonces esa es un poco la idea de la federación, de crecer en ese aspecto y ir formando los clubes, informando a los entrenadores, para capacitarlos y ir confeccionando una estructura de fútbol nacional que permita a Perú clasificar a un mundial mayor. La idea es en el 2022, el proyecto apunta al 2022, por eso recién inicia y es todo un proceso muy lento. ¿Y está bueno tener tiempo para trabajar en una materia tan complicada como son las divisiones formativas? Claro, es fundamental, tiempo y paciencia. Los resultados serán a largo plazo, si bien el año que viene ya están los sudamericanos, sub-20 y sub-17, que estamos trabajando ya en convocatorias para tener una idea de juego, un patrón de juego que nos identifique. El objetivo principal es, de acá a seis años como mínimo, a partir de ahí ya se verán los frutos. Se te siguieron abriendo puertas en Perú con esto de la sub-20, pero si te sale la oportunidad de volver a la Argentina, ¿hoy lo pensás o estás abocado a esto del sub-20? Tenemos un compromiso de dos años de inicio con la selección y quiero terminarlo, y quiero también asentarme y terminar de crecer como entrenador, pero en un futuro así, sinceramente, me gustaría dirigir a la Argentina, y es un fútbol muy lindo, muy competitivo, pero prefiero, me siento joven, me siento que todavía tengo que aprender mucho tiempo, muchas cosas, y esta etapa en la selección me va a servir para consolidar una parte más de mi carrera.